Cali es una de las ciudades donde más personas utilizan la motocicleta. De manera cotidiana, familiares nuestros, nuestros hermanos, nosotros mismos, hacemos uso de este medio para movilizarnos. Sin embargo, vemos también como conductores irresponsables ocupan andenes, jardines, separadores e inclusive bicicarriles que están destinados exclusivamente para los ciclistas. Esta pésima conducta no es sólo peligrosa para quienes responsablemente conducen la moto, lo es también lógicamente para los ciclistas que van por su carril exclusivo y también para los peatones que se encuentran sorpresivamente con estas motos y los arrasan al iniciar o al finalizar el cruce por una cebra o por un sendero peatonal. Por eso en Cali tenemos elementos como este bicicarril que permite un espacio para la circulación de ciclistas y elementos como estos que separan a los conductores de motocicletas y vehículos del espacio para los ciclistas. ¡Gracias!